Música Diego, un día 15, lo primero que te quería preguntar es ¿Por qué tu nombre está en recuadro? ¿Qué pasó? Porque lo pedí, porque es así negro, yo sentí que tenía que estar recuadrado Que Kelly tenía que estar recuadrado Kelly fue a punta de pistola, dijo, lo recuadra a Gentile Bueno, ya está, la duda ya está solucionada Una existencia que te torturaba Bueno, contamos un poquitito acerca de tu personaje en este caso de Unidad 15 de Kelly Bueno, Guillermo Patricio Kelly, que no necesita mucha presentación Que vio Nueve Diario, no me acuerdo cuál era Exacto, ha ido a almorzar con Mirta LeGrand, de hecho hay videitos que iba armado Era como una trevesa, señor, calmese un poco Le tiraba los galgos a Mirta, era como, cálmese Bueno, se escapó vestido de monja, tenía como unas impunidades Y era bastante salvaje en su forma Bueno, me toca eso, Guillermo Patricio Kelly, más en su juventud Porque yo era una persona muy joven Entonces, era muy atractivo hacer este personaje dentro de este marco De este caso que está basado en hechos reales Que era esta persona encerrada con otros tres líderes peronistas Con distintas visiones del peronismo Y con este elenco Fue muy fácil decir que sí, me fui por las ramas Pero, nada, no sé qué más decirte de Guillermo Patricio Kelly Que lo sé para la gente, digo, es eso Es un gran personaje Bueno, contanos esto Este amalgama que tuvieron que hacer Entre estos cuatro principales personajes Porque me estuvieron contando que había dos personajes más Que llegaron afuera Pero estos cuatro fueron los principales ¿Cómo fue amalgamarlos? ¿Cómo actores y cómo personajes? Pasó, primero que creo que la producción y el director Armaron un elenco, no solo de estos cuatro Y el que está encuadrado Mora, Nacho, Rojas, Fondaris Hay un elenco impecable Que estábamos todos contando el mismo cuento Que eso es un gran laburo de Martín como director De llevarnos a que es el que tiene la visión de todo Entonces, ensayamos un poco Antes con Martín Había que entender como la cierta dinámica de estos personajes Él no quería algo costumbrista, algo naturalista Quería como armar cierto lenguaje Que tampoco fuera solemne Viste que no es solemne la película Al ser de época Al ser un caso real Una fuga Entonces lo que quería era volver Interesante un caso Que era muy opresivo Y que era político Pero sincero No es discursiva la película Entonces ensayamos para encontrar como un poquito ese tono Había que entender cierta energía de cada personaje Que fue lo que hablábamos con Martín Martín no quería que imitemos a estas personas que existieron Sino que De hecho Lo que le decía recién No es Freddie Mercury Que el pibe lo tiene que hacer igual Porque la gente lo tiene tatuado Ya sabe Esto era como Hay cierto misterio también Es poca la gente que hoy te dice Yo lo conocí a Kelly Y digo ya No es contemporáneo Entonces había algo como Entender la energía de estos personajes Entender ciertas Formas de vincularse Y creo que eso está bueno en la película Se cuenta no desde el discurso Sino se cuenta desde ciertas acciones Miradas Hay algo que Y entendés la dinámica De estas cuatro personas Entonces era muy interesante Toda la propuesta Y fue partiendo de su armada Entre todos Y guiado por Martín Y es un gran acto de confianza El cine en general Pero cuando tenía como Todo este equipo Delante y detrás de cámara Era muy fácil Sabíamos que estábamos todos Contando la misma historia O sea que tuvieron libertad De digamos Martín les planteó algo Pero ustedes tuvieron un poco de libertad Para su En el proceso Después viste Hay que meter la película en cuatro semanas De donde vengas a improvisar acá Había que como que Armarla En los ensayos previos Eso Entender Y llegar al rodaje Como todos entendidos De la misma manera Bueno Cómo fue convivir En su unidad 15 Que no es la original Pero sin embargo Te aprisiona Está bien recreada Parece que estamos en el sur Con ese viento La verdad que fue Lo opuesto A lo que Uno se puede imaginar La película La disfrutamos mucho Nos reíamos mucho Había algo muy De laburo en equipo Que para mí Es la única forma Que se hace todo En la vida Entonces había algo De De pasarla bien Todo el tiempo Y de charlar Y de noche hablar Cuando no teníamos ganas Llegar el momento De laburar Y estábamos todos con ganas Y era todo hostil Era la cárcel Horarios nocturnos Frío Porque la filmamos Sí Mayo, junio El año pasado Y todo era pura felicidad Íbamos como los nenes A Disney Entonces fue muy Fue muy disfrutona El hacer la película Bueno La presentaron en Mar del Plata ¿No? Domingo pasado Era la primera vez Que la habíamos visto acá Pero tipo un grupito De seis Acá en la DAC Y la primera vez Que la presentábamos En el festival de Mar del Plata Fuera de competencia Se mostraba como En una gala De inauguración Y fue el domingo pasado 300 personas en el cine La primera vez que la veíamos Con la gente Nos sentábamos como en el medio A toda la gente Y estuvo buenísimo Había mucho Mucho joven Militante Y fue muy Conmovedor La respuesta de todos Como nos agradecían ellos A nosotros Que esta película Se haga ahora Transcurra en el 57 Y tiene una actualidad Espeluznante Diría Tiene una factura Técnica Que es impecable Me parece que es como Que son esas películas Que te levanta el techo Te sube la vara Como espectador Y la recibieron Muy hermosamente El aplauso fue increíble Entonces estábamos Como muy conmovidos Nosotros estábamos Muy orgullosos De la peli Y me atrevo a hablar En plural Porque lo hemos hablado Se recaba la espalda Muy atrevido En la mitad Se creía que cortaba Acá el cuadro Claro Así que estábamos Muy contentos La repercusión Fue muy buena Empezaron a salir Unas críticas Y era tipo Ocho puntos Muy buena Todo salió muy Muy contento Bueno Felicitaciones Y bueno Contanos Que es lo que estás haciendo Estás haciendo Con otro de los protagonistas Algo en teatro Ah no Con Lautaro Estamos terminando Señalaba Como una charla Te está haciendo Con Lautaro Estamos terminando Una obra Que se llama Teatro para pájaros Que la hicimos Hace 10 años Todo el mismo elenco Que lo está haciendo ahora Y así nos amamos Y amamos la obra Y dijimos Y hagámosla de nuevo Estamos terminando Esta semana De Veronese Y con Rafael Spreger Taca taca Terminamos de filmar El primer semestre Una peli que se llama Los adoptantes De Daniel Himmelberg Donde hacemos un matrimonio Que adoptamos dos niños Que empezamos Los trámites de adopción Y en plan Comedia sensible Es una que está buenísima La peli se estrena El año que viene Y estoy terminando De grabar Campanas en la noche Que es el thriller De Telefe Que va a salir En el verano Así que Así Con eso cerramos el año Perfecto Bueno Felicitaciones por la película Felicitaciones por la camisa Felicitaciones por la Te la apuesto cuando quieras Y felicitaciones por la mascota Que tenés Que salen todas las fotos ¿Viste lo que es? Se hacía como el hijo Te muestro la foto del celular Sí, sí Me tiene bastante loquito Chifa Gracias Bueno Nada más que invitar a la gente A ver Unidad 15 Jueves que viene Jueves 22 de noviembre En la sala amiga Vayan a ver Unidad 15 Porque van a salir Pensando Que está buenísimo eso Felicitaciones Gracias 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 por ver el video.